Sí, por supuesto que sí, bueno, un orgullo para mí tener una representante aquí vecina, ¿no?, de Santa Fe, una mujer, una intendenta, la que dirige el pueblo de Paraná. Bueno, como hacías mención a la propia intendenta, desde el boxeo, tratando de llevar y impulsar un poco la promoción y sobre todo equiparar un poco con el boxeo masculino. Sí, por supuesto que sí, yo siempre digo, soy una de las primeras luchadoras, ¿no? Es muy grande la diferencia del boxeo masculino a femenino. Por ejemplo, un campeón mundial que tiene un solo cinturón, yo en este momento tengo cuatro, soy tetracampeona mundial, cuatro cinturones mundiales ganados por knockout y la única en el mundo con tantos cinturones, y un hombre con un solo cinturón gana millones de dólares, millones de dólares, y nosotras las mujeres no ganamos ni siquiera el 1% de lo que gana un hombre. Es muy injusto, es muy injusto, eso tiene que cambiar, es muy injusto que siendo supercampeona no pueda vivir del boxeo, que tenga que estar pidiendo apoyo permanentemente, que bueno, por suerte, gracias a Dios, te apoyan, te ayudan. Es muy injusto, yo quiero que eso cambie. Va a cambiar, está cambiando. Hace 50 años atrás la mujer no votaba, ahora tenemos una presidenta, ahora tenemos una intendenta, la mujer está ganando terreno. Yo lo que pido es la igualdad, nada más. Somos iguales, somos humanos, y hacemos lo mismo. ¿Por qué no podemos ganar el mismo dinero? Bueno, y por otra parte, en estos días, para alegría tuya, imagino, estarás recibiendo ese récord que has logrado. Por supuesto que sí, el récord Guinness, bueno, es algo histórico para Argentina. Mandé a pedir el certificado a Londres, porque yo no tengo 8 mil dólares para que vengan desde Londres y me lo entreguen en persona, y que hagan la promoción. Bueno, quiero que sepa Paraná, quiero que sepan todos ustedes, que esta campeona es récord Guinness. Soy la única mujer en el mundo en haber ganado el premio, un lugar en el libro Guinness, por haber ganado 4 títulos mundiales en diferentes pesos. Es un orgullo argentino, por ser la primera y la única en todo el mundo. Bueno, y por último, comentándole un poco, como hacías referencia a la intendenta, de tu próxima cita, que será en abril, en Catamarca. Por supuesto que sí, bueno, quiero avisarle a todos ustedes, a toda la gente, a toda la audiencia, y bueno, a todo mi pueblo y mi país, ¿no? Voy a estar peleando el próximo 24 de abril en el Polideportivo de Catamarca, por TV Pública, y bueno, quiero que atrás de la pantalla estén apoyándome a esta campeona que lucha por el deporte, que lucha por el boxeo, y que lucha porque la mujer tenga el lugar que se merece, sea valorada. Así que los invito, que no se olviden, viernes 24 de abril, por TV Pública, a las 22 horas, esta campeona a las piñas va a estar. Gracias.